Hola, soy Paula Tomás, soy fotógrafa y directora de arte. Empecé mi trabajo como directora de fotografía y directora de arte en el medio audiovisual de Argentina y posteriormente enfoqué hacia la fotografía. El trabajo que más me gusta hacer y que más me apasiona es el trabajo editorial. He publicado mi trabajo en revistas como Vogue, Lashmati, en revistas nacionales como VICE, Buxia, Esclama, Bocas. Veo la calle como un terreno de exploración constante, desde los nuevos lugares que conozco hasta las nuevas personas, también hasta el mismo clima de Bogotá que me hace conocer, digamos, la bipolaridad de su luz. Espero espontaneidad a la hora de narrar sus fotografías, salirnos un poquito de ese contexto técnico, empezar a descubrir otros encuadres, otras maneras de iluminar, otras maneras de ver la ciudad. Entren a la página de VAMS, bajen los formularios, suban su mejor trabajo, creen, arriesguense y, bueno, que gane el mejor. ¡Gracias!